... Para nosotros es una ley muy importante, se trata un poco de atender, digamos, la cartera que el IPB tiene de créditos de manera más personalizada. Esto va a permitir que las familias puedan cancelar sus deudas históricas con algunos beneficios que trae la ley, que de otra manera no los podríamos hacer. Y, digamos, el final que todos esperamos, que es que las familias puedan recibir finalmente la escritura de su vivienda. Esta ley permite que se puedan poner al día con la cuota, digamos. El IPB actualmente tiene una cartera de aproximadamente 60.000 créditos y esta ley apunta a beneficiar casi al 70% de esa cartera. Hoy la vamos a presentar, se va a tratar en diputados y yo me imagino que en los primeros meses del próximo año, marzo, abril, ya podremos estar implementándolas y si todo va bien. La ley está apuntada, como yo decía recién, a un porcentaje de nuestra cartera, así que oportunamente cuando ya esté aprobada lo vamos a comunicar para que cada familia sepa cuál es el procedimiento que tiene que seguir. Este proyecto, en términos generales, tiene que ver con la búsqueda de la regularización dominial de muchas familias que son poseedoras de viviendas que han obtenido a través de programas del IPB y aún no tienen la escritura de las mismas y también poder regularizar las deudas que cada familia pueda tener con el pago. Y esto de poder ayudar a las familias a que regularicen sus deudas nos permite, por un lado, que el Estado disponga de más recursos para construir casas de quienes hoy no las tienen, como así también dejar de afrontar gastos que esas viviendas ocasionan por estar todavía a nombre del Estado. Lo que buscamos es que con esto se produzcan dos cosas, principalmente que la familia tenga su bien, que ya lo poseen, pero que el título sea de ellos y de su posteridad. Y por otro lado, que dejen de estar a nombre del Estado y provocando el gasto mensual y anual que eso implica. Y eso, en definitiva, significa un ahorro que nos permite proyectar más viviendas para mendocinos. Es importante esperar a que la ley tenga su tratamiento, su proceso, su aprobación, si así sucede, que esperamos que sí. Y ahí poder, como decía la Presidenta del IPB, comunicar a los beneficiarios y sobre todo al resto de la población qué nuevas políticas de viviendas pueden sumarse a las tres que este año se agregaron en agosto.